. Muchos ya sospechaban lo que en realidad, había detrás de su pelea y así lo confirmó. . . Los rumores de supuesta rivalidad y peleas entre Daniela Luján y Belinda las han perseguido por muchos años, y es que ambas eran las principales estrellas infantiles de las telenovelas de Televisa. . 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 Así como nunca sabes que están buscando en un casting, nunca sabes las decisiones de los productores, detalló sobre la vez que Rossi Ocampo, le prometió ser protagonista de cómplices al rescate y a la mera hora le jugó chueco y se lo dio a Belinda. Tras sus declaraciones detonó una ola de opiniones encontradas, por una parte sus fans celebran que por fin se atrevió a contar todo sobre este tema, pero los belifans la atacaron nuevamente. ¡Gracias!